La mañana de este lunes se realizó una asamblea general de moradores del centro poblado Luz del Sol para abordar la situación legal del predio que ocupan, debido a que en los últimos días se informó que para este lunes a las 10 de la mañana se había programado el desalojo de los posesionarios. La atención de esta manera se ha instalado en los más de 4.000 moradores de este centro poblado que temen quedarse sin vivienda. Esta vez ojalá que no ocurra nada, estamos esperando lo que venga. ¿Cuántas familias viven aquí? 5.000. Total somos 5.000, pero lo han venido a una parte. Están llegando todavía, están llegando. Estoy desde 2003, 2003, sí, así es. Pero hay una pretensión de un tercero, ¿no?, sobre la propiedad. Ah, sí, hay una tercera persona que se supone que puede ser la propietaria, pero en los documentos legales está fallando, se ve que no está bien. Como se ha informado, el Juzgado de Paz Letrado de Cartabio ha ordenado el desalojo de los moradores de 500 hectáreas del centro poblado que está ubicado en el distrito de Chicama. Versiones internas del Consejo Menor de Luz del Sol informaron que el desalojo que había sido programado para este lunes fue suspendido por falta de garantías. Por el momento se desconoce la nueva fecha programada para el desalojo.